¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es lunes y bueno pues vamos a cobrar rápidamente los rewards Simplemente voy a elegir los coleccionables de Pascua Porque quiero más jugadores Aquí tenemos la promo Y aquí están nuestros rewards, así que vamos a cobrarlos El primero va a ser por 25 50 el segundo Vamos por 75 Perfecto, 125 Y me parece que 250 Wow, entonces vamos a cobrar aquí nuestros jugadores Perfecto El primero va a ser TJ McDonald Vámonos rápido Vamos a hacer el segundo Justin Ellis Y el tercero Charles Clay Oh, un cuarto Perfecto Vamos por el cuarto Es George Johnson Y wow, un quinto más Aquí lo tenemos The Shazard Everett Creo Muy bien, vamos a ver rápidamente cuáles son las reglas Y el torneo se titula Progressive Draft Tournament Que es exactamente igual Es decir, ya de aquí en adelante vamos a tener puros torneos del draft Hasta nuevo aviso Entonces, bueno, pues las reglas son exactamente las mismas Vamos a elegir nuevos jugadores En un draft Para poder jugar Tenemos 30 minutos para jugar cada match Vamos a empezar desde la yarda 40 Y bueno, pues los empates se deciden Quien anota más rápido Quien avanzó más yardas Así de simple Vamos a ver los rewards Que tenemos por aquí En el primer pick tenemos 4 Gold Training Items Que son basura 2 All Madden Baggage Pack Que bueno, si tienes o te falta poco Esa puede ser una buena opción Tenemos nuevos packs sorpresa Vamos a ver ahora que nos trae Madden En el segundo pick tenemos 2 Current Issue Pack Que este, bueno, pues si nos pudiera servir Si también quieres un Hero O un jugador de esta promo Como de Comic Hero Hoops Tenemos aquí un Showdown Box Que la verdad es una basura En el tercer pick tenemos 8 All Madden Baggage Que también puede ser una excelente opción 1500 Estamina Que están bastante decentes Y te sirven para jugar más Life Events En el cuarto pick tenemos Un Madden Pack Coint Que ese también, bueno Si ya estás a cuarto Y este te puede ser El quinto Entonces, bueno Puede ser una buena opción Para obtener Coins Tenemos un Ultimate Legend Shield Que también puede ser una buena opción Si ya tienes ahí un jugador Y en el quinto pick Tenemos a un jugador 90 Overall Ultimate Legend Y 5000 Estamina Más los packs sorpresa Así que, bueno Pero la verdad es que La mayoría de los regalos son basura Pero, bueno Si estás próximos a conseguir Jugadores All Madden O Heroes Algún Legend Entonces Ultimate Legend O este de los Coins Bueno, pues puede ser Una excelente opción Vamos aquí a Leaders Si terminamos del 1 al 100 Vamos a obtener a Andrew Whitworth Con 5% para Run Esto es así para counters Menos 5 counter para Run Con 116 Overall Vamos a ver estadísticas 90 de velocidad 115 Strange 89 de agilidad 92 de aceleración 110 Awareness 110 cobertura por pase Y 110 cobertura por carrera Nada mal Si terminas del 101 al 500 Vamos a obtener a Andrew Whitworth Menos 3 por carrera En los counters De 115 Overall Con estadísticas de 89 de velocidad 114 Strange 87 de agilidad 91 de aceleración 109 Awareness 109 cobertura por pase Y 116 cobertura por carrera Si terminamos del 501 al 1000 Obtendremos a Andrew Whitworth Con menos 2 por carrera Para counters en Head to Head Con 114 Overall Y estadísticas de 88 de velocidad 113 Strange 86 de agilidad 90 de aceleración 108 Awareness 108 cobertura por pase Y 115 cobertura por carrera Nada mal Si terminamos del 1001 al 5000 Bueno obtenemos un Gameplan Elite Y si terminamos del 5001 al 10000 Pues obtenemos un jugador Elite Que la verdad pues Puede ser basura Lo ahorita estamos consiguiendo Jugadores Elite Pues al por mayor Así que Yo nada más te recomiendo O más bien te comento Si quisieras el Gameplan Pues tienes que pensar en gastar Aproximadamente entre 50 y 60 tickets Dependiendo por ahí Y si quieres ir por alguno de estos jugadores Bueno pues necesitas tener más de 100 tickets Aunque sea para ir por este del 114 Así que para que lo tomes en cuenta Muy bien Pues en realidad eso fue todo Lo que les quería comentar El día de hoy Ya cobramos Ya obtuvimos jugadores Vamos a ver que obtenemos después Y nos vemos hasta la próxima Ah no Después Si les gustó el video por favor den like Ayúdenme sería bastante útil Suscríbanse para seguir obteniendo Nuevas notificaciones de nuevos videos Si eres nuevo Y recuerden activar la campanita Compartan este video en sus redes sociales Y con amigos para que sepan Cuáles son las nuevas reglas Que es lo mismo Pero cuáles son los nuevos Rewards O regalos que tenemos para el próximo torneo Y qué es lo que más nos pudiera convenir Espero sus comentarios Respecto a los premios del Reward Y nos vemos hasta la próxima Chao